¿Eres alumno o egresado de la Universidad Estatal de Sonora y quieres probarlo? ¿Necesitas tu constancia de estudios para algún trámite? La universidad te ayuda. Deberás acercarte a alguna de las unidades académicas en un horario de 8 a 16 horas y realizar un pago de 50 pesos en caja. Con tu comprobante de pago, puedes solicitar en el Departamento de Registro y Control Escolar tu constancia. El trámite también lo puedes realizar en la siguiente página con tu número de expediente y contraseña escolares.us.mx Cualquier duda, contáctanos al 662-689-0100 ext. 2241 y 2219. Sonora atiende. Sonora, tierra de oportunidades.